Respetuoso saludo a los miembros de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Mi nombre es Luis Enrique Castillo Cubillos, bogotano, casado, padre de tres hijos. De profesión economista, tengo una maestría y dos especializaciones, una de ellas en docencia universitaria. Por más de 25 años he sido docente en diferentes universidades públicas y privadas. También cuento con una experiencia administrativa que pondré al servicio de la universidad, la que concibo como un escenario amplio, universal del conocimiento, libre, creador de oportunidades y materializador de posibilidades. Hoy quiero presentar ante ustedes mi plan rectoral que he llamado Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Compromiso con el Desarrollo, en donde propongo cinco frentes estratégicos. El primero de ellos, calidad para la acreditación. Buscamos alinear todos los procesos para que la universidad funcione como una organización moderna. Con los estudiantes, buscaremos que los resultados del aprendizaje sean coherentes con la identidad de los programas y consecuencia en su participación activa en las diferentes actividades de formación integral. Implementaremos el desarrollo en competencias de aprendizaje autónomo y su participación activa en la toma de decisiones que garanticen el éxito de la política y permanencia y la graduación. Con los docentes, acompañé la fundación del Sindicato Docente de la Universidad Militar Nueva Granada. Conozco nuestra problemática y trabajaré para responderles en los temas de selección, vinculación y permanencia. El Estatuto Docente será el garante del reconocimiento a la trayectoria docente, la inclusión, el reconocimiento de los méritos, el ascenso en el escalafón y los estímulos a la trayectoria profesional. Con los egresados, siguen siendo miembros de la comunidad universitaria y serán respaldados por sus emprendimientos como en sus iniciativas de procesos de desarrollo social, cultural, científico, tecnológico y económico en sus respectivos entornos. El segundo frente es el bienestar universitario, empoderamiento de los estamentos como eje del proceso misional universitario. Trabajaremos en el fomento de las actividades que contribuyan al desarrollo de la personalidad y que trasciendan como formación de vida como lo son el deporte, el arte y la cultura y que constituyen los fundamentos y los estilos de hábitos y vida saludable. La implementación de una política de inclusión que permita y garantice la permanencia y la graduación. Esta política será extensiva en todos los diferentes estamentos de la universidad. El tercer frente es la internacionalización dialogando con el mundo. Es fundamental promover los procesos de internacionalización del currículo que permitan la movilidad docente y estudiantil impactada desde otros contextos. Al mismo tiempo, debemos profundizar en el desarrollo de habilidades comunicativas en la segunda lengua, como la estrategia para la inserción de la universidad en diálogos con el resto del mundo. Quiero contarles que tengo una relación estrecha con la República de Corea del Sur. A través de los señores Man Kung Kim, expresidente de la colonia coreana del sur, y el señor embajador Cho Jong-jun, quienes acompañarán nuestra gestión con las multinacionales LG, Samsung y Hyundai, en beneficio de toda la comunidad universitaria. El cuarto frente es la organización universitaria en función de la institucionalidad. Garantizaremos los procesos de aseguramiento de la calidad y mecanismos articulados de autoevaluación y planeación que sirvan efectivamente para la toma de decisiones. Dotaremos los recursos tecnológicos acordes con los requerimientos de una organización moderna. El moderno integrado de planeación y gestión, NIPG, deberá estar implementado en un 100%, al igual que un modelo de gestión moderno en gestión documental. Cumpliremos la sentencia, mediante la cual nos ordena la reubicación de la sede de la universidad. Gestionaremos fuentes alternativas de financiación y mejoraremos la gerencia institucional en pleno sol. La meta es poder contar con recursos suficientes que nos permita transitar con gratuidad al tiempo que garanticemos el funcionamiento de inversión que requiere la universidad. El quinto frente es investigación, proyección social y extensión de cara a la sociedad. En este frente, desarrollaremos las políticas estratégicas relacionadas con la inserción de los estudiantes en las dinámicas de generación, apropiación, sistematización y transferencia de conocimientos que nos permita evidenciar una producción académica investigativa de desarrollo tecnológico, innovación y de creación de nuestros docentes y estudiantes. Agradezco la atención, espero contar con su voto y los invito a consultar mi plan rectoral en donde encontrarán mayor información.